sobre la Federación de Identidades. Es un tema que hemos estado trabajando en las redes nacionales de investigación y educación desde hace mucho tiempo. Empezamos en Europa, luego fuimos a Estados Unidos, en Norteamérica, Canadá, y empezamos a bajar. Hemos estado trabajando ya muchos años en el tema, alrededor de unos ocho años o más. Y es supremamente importante porque lo que permite esta Federación de Identidades es que ustedes con su mismo usuario, nombre usuario y contraseña de la institución, puedan acceder a una cantidad importantísima de servicios que estamos ofreciendo en las universidades para ustedes. No solamente en sus universidades, en sus instituciones, sino que estamos ofreciendo en otras universidades, en otros institutos, otros proveedores, incluso comerciales de servicios para ustedes. Todos manejando el mismo nombre usuario y contraseña. En algunas ocasiones decimos que las federaciones de identidades es como un pasaporte. Con ese nombre usuario y contraseña, con ese pasaporte en la mano, ustedes pueden ir a otras partes y van a poder ser reconocidos por esas otras instituciones. Pero bueno, aparte de esto, nos lo van a decir nuestros invitados. No quiero quitarles parte de su speech. Hoy tenemos la gran oportunidad de contar con nuestros asociados de Cyrus Identity. Es una empresa que ha estado prestando servicios en Norteamérica ya por muchos años. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocerlos y de traerlos a Latinoamérica para que empiecen a brindar esos mismos servicios que están brindando a Internet. Entonces, para que puedan empezarnos a ayudar con esos servicios acá, para que pondemos en nuestras federaciones de identidades. Y contamos hoy con la presencia de Didra. Didra es la CEO de Cyrus Identity. Y es genial tenerla aquí porque ha sido una persona que ha estado desde la concepción de esto. Así que tiene clarísimo el tema y nos va a poder ayudar muchísimo. También contamos con Fernando. Fernando Sorto es la persona que está encargada de ayudarnos, ayudarnos de la mano a nosotros en Latinoamérica para el despliegue de este tipo de servicios. Y Cyrus tuvo la genial idea de pedir la colaboración de Carla. Carla Quesada, que es de CONARE, nuestra red nacional en Costa Rica, quien apoyó la implementación de estos servicios de federación de identidad ya en CONARE, en la red nacional de investigación y educación. Ella nos va a contar un poco sobre qué se hizo y las ventajas que ha traído utilizar los servicios de Bridge IDP, que es lo que vamos a mostrar hoy. Las ventajas que esto ha traído para Costa Rica. Pues nada, no siendo más, los dejo. Didra, le agradezco, Carla, Fernando, le agradezco mucho que estén acá y nada, quedamos en sus manos. Muy bien. Gracias, Carlos, y a todos ustedes por estar aquí. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de hablar con todos ustedes y de formar esa asociación con RedClara para amplificar los beneficios de federación de identidades en América Latina. En esta presentación voy a empezar con un breve repaso de federación de identidades y cuáles son los beneficios para la colaboración científica y académica. Y entonces, Fernando va a describir un nuevo servicio de RedClara desarrollado con nosotros en Cirrus Identity y el servicio, como Carlos dijo, se llama el Bridge IDP. Y Carla, del Consejo Nacional, ella fue la que implementó el primer piloto del servicio y nos va a contar cómo fue implementar el Bridge IDP con Azure AD. Y al final tenemos tiempo para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que tengan. Empezamos con la Federación de Identidades. En su forma más simple, la federación es una confianza organizada entre organizaciones. Y por un lado, tenemos organizaciones que brindan servicios y especialmente organizaciones que brindan servicios que son utilizados por personas de muchas diferentes instituciones y en muchos países diferentes. Ejemplos comunes de proveedores de servicios federados son plataformas de colaboración de investigación, compartido de archivos, proveedores de contenido como bibliotecas y revistas profesionales y las salas de videoconferencia. Por otro lado, tenemos organizaciones que administran las identidades de los usuarios aquí. Estas organizaciones pueden ser universidades, redes nacionales, institutos del gobierno y empresas privadas. La federación, que se ve aquí, permite que los proveedores de servicios puedan confiar en las identidades digitales creadas por los proveedores de identidades en la federación. Y las federaciones establecen reglas y expectativas básicas para verificar y gestionar las identidades digitales de los usuarios. Cuando los proveedores de servicios y los proveedores de identidades se unan en la federación, reduzca la multiplicación de contraseñas y los riesgos de seguridad. Me gustaría hacer una breve pausa para mencionar que existen dos formas comunes de federación de identidad en las redes académicas. Uno es Eduroam, que permite acceso directo a Wi-Fi entre instituciones federadas. El otro es EduGain, que permite acceso a servicios en línea utilizando un navegador web. Con Eduroam, cada usuario tiene una cuenta en su organización local para acceder al Wi-Fi y esa cuenta se mantiene en un servidor de RADIUS. Eduroam es un sistema de confianza entre una red de servidores de RADIUS. Así se ve la red. Gracias a esta red, un usuario puede viajar desde su institución de origen a otra institución dentro de la red de Eduroam y tener acceso directo al Wi-Fi. Eduroam ha tenido mucho éxito y la adopción abarca a todo el mundo como se ve en esta diapositiva. A diferencia de Eduroam, EduGain no se utiliza para el acceso al Wi-Fi normalmente y no se usa el protocolo RADIUS. EduGain se basa en el protocolo SAML y la autenticación de usuarios es a través del navegador web. Cada servicio en línea registra en la Federación, en la Federación, metadata de SAML para su proveedor de servicio. Igualmente, instituciones como universidades y redes nacionales registran en la Federación metadata para proveedores de identidades o para abreviar IDP y aquí SP. Instituciones se juntan a las federaciones que operan a nivel nacional como FENIX en México, COFRE en Chile. Los operadores de federaciones mantienen un agregado de metadatos para todos los SPs e IDPs en la Federación Nacional. Desde ahí, los agregados de metadatos de federaciones nacionales se unen para formar el agregado global de EduGain. Y para instituciones que no tienen federaciones, RedClara puede ayudar con la formación de federaciones y también puede facilitar acceso al EduGain incluso sin una federación nacional. Ahora, echemos un vistazo a la identidad digital desde la perspectiva de una organización. Uno de los objetivos principales de la identidad digital es proteger los datos y otros recursos electrónicos de la institución. En un entorno universitario, es un gran riesgo emitir nombres de usuario y contraseñas para cada aplicación que utilicen los estudiantes y el personal de la universidad. Por eso, muchas organizaciones han implementado single sign-on para que los usuarios puedan acceder a una variedad de aplicaciones con una sola contraseña. Eso se representa con los usuarios aquí y cada uno tiene su contraseña en azul. Cuando las universidades colaboran en proyectos de investigación, algunos servicios en línea se comparten entre varias instituciones. Sin identidad federada, un usuario necesita crear un nuevo nombre de usuario y contraseña específicamente para cada servicio en línea compartido. Se ve aquí el nuevo servicio. Imaginen que un investigador necesita acceso a un portal de datos para informar hallazgos. Ese mismo investigador podría necesitar acceso a materiales de la biblioteca en otra universidad que sería otra contraseña. Y tal vez también utiliza un wiki compartido. Y ya ven que sin federación, el usuario aquí tiene que crear tres nuevas contraseñas. Ahora, imaginen que un segundo investigador de esa institución necesita acceso a las mismas aplicaciones. Y luego dos investigadores en otra institución. Sin identidad federada, el número de credenciales sigue multiplicándose, así como la frustración de los usuarios y riesgos de seguridad. Vamos a considerar ahora el mismo escenario, solo que esta vez con federación de identidades. Federación multilateral de identidades elimina la necesidad de crear múltiples nombres de usuarios y contraseñas. Cuando una institución se une a una federación de identidad, registra un proveedor de identidad SAML. Y los usuarios pueden iniciar sesión en servicios compartidos en línea utilizando su nombre de usuario y contraseña local. Del mismo modo, otras instituciones pueden iniciar sesión con sus nombres de usuarios y contraseñas locales también. Las federaciones típicas incluyen muchos servicios en línea compartidos y ninguno de esos servicios necesito mantener nombres de usuarios y contraseñas locales porque los usuarios inician sesión por proveedor de identidad de su organización. EduGain es un agregado global de metadatos de federaciones de todo el mundo y a través de EduGain, los investigadores pueden colaborar entre sí sin el dolor de cabeza de múltiples cuentas de usuarios. Ahora, espero que quede claro los beneficios de federación, pero ¿cómo unirse a una federación? Primero, hablaremos un poco sobre cómo las instituciones se unen a las federaciones ahora y después hablaremos del nuevo servicio de Red Clara que lo hace más fácil. Primero, una institución tiene que estar conforme con los requisitos de la federación para establecer las identidades digitales de los usuarios. Y segundo, la institución necesita un proveedor de identidad que utiliza el protocolo SAML y cumpla con los requisitos para la federación multilateral. Las dos soluciones técnicas más populares para ejecutar un proveedor de identidad son los proyectos de código abierto Shibboleth y Simple SAML PHP. En una universidad, el personal de PI puede descargar y configurar estos servicios en servidores locales o servidores virtuales en la nube. El personal integrará estos proyectos Shibboleth y Simple SAML PHP con las credenciales de identidad de una organización, generalmente almacenadas en Active Directory, LDAP o Kerberos. Cada vez más, las universidades están migrando la infraestructura de TI a los servicios en la nube, incluyendo Azure Active Directory de Microsoft y G Suite de Google. Y otras organizaciones siguen utilizando LDAP para la autenticación. El problema es que LDAP no soporta autenticación de SAML. Y aunque ambos Azure AD y G Suite son compatibles con SAML, no son compatibles con la federación multilateral. Y por eso no son compatibles con las federaciones nacionales y EDUGAN. El Red Clara Bridge IDP sirve como un puente para conectar soluciones como Microsoft Azure Active Directory, G Suite y LDAP a los metadatos de una federación. Y para concluir esta sección, federación tiene un montón de beneficios. Menos contraseña significa mayor seguridad y menos frustración del usuario. La federación facilita la colaboración incluyendo acceso a servicios como el colaboratorio de Red Clara. Y si están convencidos que es buena idea unirse a una federación, pero aún piensan que es demasiado difícil, ahora Fernando y Carla les van a mostrar que unirse a una federación es más fácil de lo que piensan. Fernando. Buen día a todos. Gracias, Deidre. Mi nombre es Fernando. Y hoy les voy a hablar de un nuevo servicio que está en colaboración de Red Clara y CIRA's Identity, que se llama el Bridge IDP. Y como Deidre mencionó, la acción de federación es algo que no se entiende muy fácilmente. A veces la confusión puede ser porque hay bastantes términos que se tienen que entender como LDP, SP, SSO o SAMU. Diferentes variables vienen aquí y puede ser que la gente se confunda, se pueda confundir un poco. Y también otro problema es que muchas instituciones no tienen los recursos necesarios para implementar una solución de proveedor de identidades basada en código abierto. Como dijo Deidre de Shibboleth o de Simple SAMU PHP. Y también el personal técnico que puede implementar estas soluciones hay veces que es escaso. Así que el Red Clara Bridge IDP es, como dijo Deidre, el puente para que estas soluciones le den a sus usuarios o científicos las herramientas para poder colaborar globalmente con otras instituciones. Así que, Deidre, ¿puede ir un dispositivo atrás, por favor? Perdón. En una, ah, sí, ahí es. Sí, gracias. Así que, básicamente, el Red Clara Bridge IDP es un proveedor de identidades que existe en la nube. Este IDP es respaldado por la solución de autenticación de origen de la institución. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si su institución usa G Suite o usa Microsoft Azure Active Directory, ya usando estas para la autenticación, sus usuarios usarán esas mismas credenciales para acceder a los servicios que una federación pueda ofrecer. Y también lo mismo con Microsoft Active Directory o G Suite, usarán las mismas credenciales. Así que hablemos un poquito más de cómo funciona el Red Clara Bridge. ¿Pasamos a la otra dispositiva? Sí, entonces hablemos un poco de cómo funciona. Como dijo Deidra, en un mundo sin federaciones, es un poco difícil para los usuarios, porque los usuarios van a tener que mantener diferentes credenciales cuando quieren acceder a recursos de otras instituciones. Así que es posible hacerlo, pero el dolor de cabeza de mantener credenciales en otras instituciones puede causar problemas para los usuarios. Y ya después, en el mundo de donde sí existe la federación, es más fácil colaborar y hacer en proyectos, porque ya los usuarios solo tienen que recordarse de una credencial. Así que aquí tenemos, quiero pintar una imagen mental. Aquí tenemos una institución A, ¿verdad? Y entre en medio está el puente. Y este puente significa, es el Red Clara Bridge, IDP. Y en las otras gráficas aquí que vemos, se ven islas. Y estas islas representan otras instituciones que los usuarios de institución A pueden acceder tras el Red Clara Bridge, IDP. Así que esto, esto ayuda a que las personas puedan colaborar más fácilmente. Si vamos a la otra. Y ahora hablemos un poco más de la configuración, de qué pasos se toman para configurar este puente, por decir. Así que tenemos documentos que enumeran los pasos de Active Directory, que tienen que seguir. Y también tenemos de G Suite, de Google G Suite, que los administradores de la institución pueden seguir para configurar este puente. Y si pasamos a la otra. Y aquí les enseñamos una captura de imagen de lo que los usuarios, los administradores van a ver cuando se viene a configurar este puente. Aquí ven, si ven que esta es este, está usando el Active Directory. Y después el intercambio es de metadatos. Así que la única diferencia aquí entre Microsoft Azure AD es dependiendo de la licencia. diferencia los pasos que tienen que tomar entre la configuración de Red Clara y lo que Serious Identity tiene que hacer para configurar el Bridge. Y si pasamos a la otra. DJ, si pasamos a la otra. ¿Esta? DJ, si, así aquí vemos este, ya, este, unos pasos después ya que ha pasado el intercambio de metadatos. Aquí si vemos que está circulado en rojo. Aquí es donde los administradores de la institución dan los metadatos a Serious. Y Serious, este, configura el Bridge IDP. Y también lo mismo pasa con, en los metadatos que aquí encontramos los, las cosas que necesitamos, que necesita Serious para configurar el puente. Y estas son como el Entity ID, el ID de identidad. Encontramos el, un certificado de inscripción. Y también tenemos este, lo que se llama el Assertion Consumer Service URL. Y si pasamos a la otra. Y aquí, esto es usando la configuración de Google, de G Suite. Así que los administradores van a ver las, usan las mismas herramientas que ya están acostumbrados a usar para, para darnos los valores que necesitamos. Que necesitas Serious para configurar este puente. Y así aquí vemos, en el otro paso, aquí vemos que pedimos diferentes, como mencioné, el ID de identidad, el URL, URL, ACS. Y atributos también, que necesitan las aplicaciones para identificar y autorizar a los usuarios. Para que puedan acceder a diferentes recursos. Si pasamos a la otra, no tenía. Así que los beneficios de usar el, 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 red clara, um, Bridge IDP, um, es que los investidores pueden acceder, ah, pueden colaborar, colaborar, ah, globalmente más fácil. Ah, y no hay que mantener, este, un proveedor de identidades, ah, y también el red clara, um, es configurado en los servicios que los administradores ya conocen, así que esto lo hacen más fácil porque no tienen que usar otro, otro sitio web, ah, para, para hacer los, los, los pasos que, que se requieren para configurarlo. Ah, y también los usuarios, ah, y también los usuarios, cuando quieren acceder, por ejemplo, al colaboratorio, usan los mismos, ah, contraseña y nombres de usuarios de su institución de, de origen. Ah, y también, como dije, no hay, no hay que movilizar o guardar otro par de credenciales, ah, y esto permite que la fuente principal de, de autenticación de un, de una organización se registre en una federación de confianza. Multilateral, por ejemplo, red clara, ah, y así que, ah, vamos a hablar ahora de, este, el primer piloto que hicimos con, con Are, ah, y Carla va a hablar un poquito más de la experiencia, del punto de vista de ella, cómo fue la configuración, y, cuáles fueron los, todos los, todos los que pasamos para poder implementar este, este puente. Gracias, Fernando. Sí, bueno, mi nombre es Carla Quezada, trabajo para la, eh, red nacional de Costa Rica, red Conare, y, pues, les voy a hablar un poco de, eh, la experiencia que tuve con, de, 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 Fernando, trabajando en, con, Bridge IDP de Cyrus. Siguiente. Eh, de la, en REN de Costa Rica, red Conare, tenía dos retos principales. El acceso a los servicios federados de las redes académicas, crean, usando, teniendo su propio proveedor IEP, mantener esa autenticación única, basada en su directorio activo, y hacerlo de, forma en que no tengamos que, aumentar nuestro número de sistemas, actual. Eh, Conare invirtió en la consolidación de la gestión de, de acceso con Azure AD. Aunque, esto le venía bien, existía la necesidad de mantener su IDP, eh, manteniéndolo como base del sistema de autenticación. El soporte de Azure AD para la integración con SAML, no proporcionaba la capacidad técnica necesaria para participar directamente como proveedor de identidad. Siguiente. ¿Cómo nos ayudó Red Clara Bridge IDP a Conare? Este, bueno, como buscábamos una solución que llenara ese espacio entre Azure AD y las federaciones de identidad, encontramos la solución basándonos en Red Clara Bridge IDP. Cuando Carlos nos ofreció la oportunidad de poderlo implementar, eh, le dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Bridge IDP es una solución alojada en la nube, que ahorra a los clientes el espacio y tiempo, el esfuerzo necesario para mantener un proveedor de identidad SAM, compatible con las federaciones que la Red Avanzada nos ofrece. Siguiente. ¿Qué ven nuestros usuarios? Bueno, nuestros usuarios inician el día, eh, iniciando sesión para su Office 365. Entonces, al iniciar esta sesión en los navegadores, su usuario, eh, se mantiene activo. Eh, las sesiones pueden mantenerse activas para otras aplicaciones de la federación sin iniciar sesión una y otra y otra vez. La pantalla de inicio de sesión sería la que los usuarios ya conocen y no tienen ninguna desconfianza de, de otras pantallas, por así decirlo. Eh, aquí en esta ocasión en Costa Rica, bueno, tenemos una única diferencia de que con algunas aplicaciones federadas, eh, existe la necesidad de escoger la institución de una lista que ya es de las federaciones de UGAIN. ¿Qué podemos pasar? ¿Qué vemos nosotros los administradores? Para nosotros como administradores está la configuración sencilla que fue la que hicimos nosotros para Azure AD, eh, que define las nuevas aplicaciones web. Entonces, con esto, la configuración depende únicamente del nivel de licenciamiento que tenemos, que para hacerlo son pocos parámetros que nos proporciona, eh, Cyrus con Didra y que toma alrededor de 30 minutos. En realidad es bien sencillo, lo que hace falta es tener el recurso que lo pueda implementar y que cuente con tiempo para, para coordinar con, con Fernando y con Didra. Después de la configuración de la aplicación, eh, el administrador, eh, registra el Bridge IDP como proveedor de identidad de la organización, eh, RedClara y Cyrus Identity proporcionan la documentación completa, paso a paso, para la configuración, para mi caso, Azure AD y, por lo que entiendo, también para G Suite. Podemos seguir. Lo más destacado, eh, Eh, los metadatos del IDP de CONARE se publican en el campo personal y poder así utilizar el acceso como cualquier otro miembro de la federación. La licencia de Azure AD habilita a los administradores, herramientas familiares del portal que son conocidas para nosotros y eso administra la participación. En el caso de CONARE es una licencia premium Azure AD. Habilitó la personalización del liberamiento de los atributos, eh, para la aserción del SAM, el control de acceso para los usuarios autorizados, acceder a servicios de federación utilizando grupos de Active Directory. En CONARE estuvimos trabajando bastante tiempo en un IDP y la conexión con el colaboratorio de la red avanzada, eh, teniendo varios logros importantes, pero con falta de estabilidad realmente en el servicio. Al incluirlo en la nube, hemos logrado tener continuidad y cero caídas en el proceso, bueno, ha sido bastante bueno para todas las partes. La coordinación fue genial. Ahora contamos con autenticación al colaboratorio fácil y sencilla. Y esperamos en el proceso integrar más duplicaciones. Bueno, eso era parte de la slide siguiente. En realidad, este, fue una buena experiencia para CONARE. Y por ahí ya termino con mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, Carla. Y, ah, para concluir, solo quisiera decir muchísimas gracias a todos, ah, por asistir el webinar. Y también muchas gracias a Cecilia y Carlos y Fernando y Carla. Y si tienen más interés, ah, en el servicio Bridge IDP de Red Clara, les refiero al website de Red Clara, que hay una, una página que describe más el servicio. Y también, ah, se pueden poner en contacto con Red Clara, ah, ah, servicios, a Red Clara.net, ah, por correo electrónico. Pero también, ahora tenemos un poco de tiempo, si alguien tiene una pregunta. Sí, nos escribe Fernando Aranda desde México. Nos hace una pregunta. ¿Qué sucede con las instituciones que no cuentan con G Suite o ASU? ¿Es posible conectar Bridge IDP hacia otra fuente de autenticación diferente? Se puede conectar con LTAP. Ah, también si, ah, la universidad usa CAS, que es otro servicio, otro protocolo. Ah, si hay una, ah, database, también se puede conectar. Vale, perfecto. Antes de empezar, alguien me preguntaba si el servicio funciona completamente en la nube. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso, por favor? Sí, sí, está todo alojado en la nube en Amazon Web Services, pero con una infraestructura, con Redundancy, en otras regiones, dos regiones en los Estados Unidos. Y, ah, y el servicio tiene apoyo, 24 horas al día, ahí todo el año. Así que, ah, la institución no tiene que mantener nada con el servicio, solamente el, la, de assertion de los atributos con nosotros. Perfecto. Y para complementar, ya que mencionaste AWS, RedClarat cuenta con Peerings, con AWS, lo que significa que la información entre sus sistemas y el sistema que está en la nube, aparte de contar con toda la seguridad de ir sobre SSL y todo el tráfico encriptado, además va completamente sobre red avanzada. En la comenta va por Internet comercial. Nos preguntan, nos pregunta Alex Bernal, aquí en el chat. ¿Qué recomendaciones dan al momento de filtrar los campos de usuario que se exponen ante la federación? No, no entiendo la pregunta. Si quieres, la tomo. Alex, los campos que se exponen dependen un poco del servicio que los vaya a requerir. Normalmente, el servicio requiere el CN, el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico y algunas veces la afiliación. Depende un poco más de lo que esté solicitando el servicio al que ustedes se quieran unir. Normalmente se entregan esos tres o cuatro campos más un campo que es un EPPN, que es un serial, casi que un serial, un identificador de la persona. Esos campos se pueden parametrizar en la solución, para decir cuáles envían, lo cual hace que sea efectivamente seguro y se puede hacer caso por caso. Si puedo comienzo. Adelante, por favor. Sí, hay una diferencia entre Azure AD en nivel básico y nivel premio, que funciona muy bien con los dos, pero con la suscripción básico a Microsoft 365, hay un límite de los atributos del usuario que se puede pasar por el bridge. Entonces, si tienen una licencia premio de nivel uno o más, hay más atributos que podemos pasar por el bridge. Gracias, Hidra. Nos preguntan, en el caso de que un país no tenga federación de identidad, ¿esa solución tendría que implementarse en cada institución nacional? Es una buena pregunta. Tenemos otro servicio que se llama proxy y sería posible mantener un proxy y también varios puentes, un bridge. Cada institución tendría su bridge, pero puede ser un proxy que unifica todos los bridges de un país, por ejemplo. Esa solución, efectivamente, habría que verla caso por caso, porque depende un poco de cómo estén organizadas las instituciones, de cómo podamos ayudar a crear la federación nacional. Claro, quisiera que cada país tuviera su federación, incluso si no existe red nacional. Entonces, estamos aquí para apoyarnos. Sí, Jorge Luis, desde Perú o alguien desde Bolivia o Panamá, que actualmente no cuenta con una red nacional de investigación y educación, desean trabajar en el tema, nos pueden contactar a los correos electrónicos que aparecen en pantalla y podemos buscar la mejor solución. Efectivamente, ya hay herramientas como el proxy que podemos utilizar, podemos evaluar cuáles son las mejores. Nos hacen también preguntas similares, Gerardo Fernández, Jesús Hernández, Cosío y César Coutinho. Nos preguntan sobre costos de implementación y licencias. Entonces, primero quisiera preguntarte, Dida. Si una institución ya cuenta con G Suite o con Active Directory, con Office 365, ya en estas licencias que está pagando, está incluido lo que necesita para conectarse al Bridge IDP o debe adquirir algo de licenciamiento adicional sobre estas soluciones. La solución, la G Suite o Azure ADP, no hay que añadir más, solo el Bridge IDP conecta directamente a esos servicios. Pero como dije antes, a veces hay ciertos límites en los atributos que se pueden pasar de G Suite o Azure AD al Bridge. Así que, si una universidad tiene más atributos de los usuarios, sería posible hacer algo para conectar esos atributos, pero no a través de Azure AD o G Suite. Pero no hay que aumentar la solución a Azure AD o G Suite para conectar al Bridge. De acuerdo. Ahora, para acabar de hacer la pregunta y contestarla, entonces, no es necesario adquirir más licencias. Los costos involucrados con el servicio son, ya que es un servicio prestado en la nube, son costos recurrentes anuales que cobra RedClara para acceder al servicio. Hay diferentes formas de adquirirlo. Así que, si están interesados, nos pueden escribir a servicios.arrobarredclara.net y podemos revisar los temas. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo una para Carla. Tengo entendido que CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, tiene en realidad maneja como por dentro, gestiona varias instituciones, ¿cierto? Varios institutos, varios grupos, cada uno eventualmente con dominios diferentes. Todos estos grupos se están uniendo a través de una sola implementación del Bridge IDP y están teniendo acceso a los servicios. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Lo hicieron por un solo grupo para todos? Sí, en realidad, nosotros manejamos el dominio con are.ac.cr y unido a él, mantenemos varios programas adjuntos al Consejo Nacional de Rectores. Este, con estos equipos de trabajo, tenemos el Programa Nacional de, ay, perdón, me bloqueé. Este programa es un estudio de la situación nacional en Costa Rica. Se llama Programa Estado-Nación. El dominio de ellos está asociado al de CONARE. Tenemos también el Centro Nacional de Alta Tecnología, que maneja otros diferentes dominios, senad.ac.cr, senibiot.ac.cr también. Y todos estos dominios están autenticando al colaboratorio por medio del Bridge, del Bridge IDP. Súper, muchas gracias. A propósito de Carla, que mencionó, colaboratorio, colaboratorio es un servicio que brinda red clara para sus redes nacionales y sus instituciones, que es una federación de identidad, lo cual es importante. Las instituciones que ya lo tengan pueden acceder a este servicio para donde los usuarios pueden crear grupos de trabajo y compartir funcionalidades para tener videoconferencias, para almacenar archivos, para intercambiar fotos, para subir grandes archivos que no pueden ser enviados por otros medios de manera completamente segura, privada, donde queda nuestra infraestructura y la aseguramos que nadie va a leer la información. Así que, nada, bienvenidos quienes quieran instalar el servicio. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si creo que estamos listos. Sí, al parecer ya no hay ninguna otra pregunta, ya contestamos todas. Perfecto. Nada, muchísimas gracias a todos los espectadores por su tiempo, por haber estado acá. Red Clara sigue buscando productos y servicios para hacer que cada vez podamos colaborar más en la región y hacia afuera. Europa, Estados Unidos, tienen muchos servicios que pueden proveernos a través de las federaciones de identidad. Así que la invitación es unirnos a tener fuerza aquí en Latinoamérica, a fortalecer las federaciones de identidad en nuestros países y en general en Latinoamérica. Conectar con esas federaciones de identidad nos da también incluso capacidad de negociación ante proveedores de servicios comerciales. Muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos tu experiencia. Fernando y Didra por organizar el webinar, por habernos acompañado en la estructuración de este nuevo servicio y producto de Red Clara para sus redes nacionales. Por haber estado acá en la reunión, quedamos pendientes de todos. Hay una pregunta final de Jesús Hernández sobre si habrá acceso a la grabación en el material presentado. Sí, lo habrá. En un par de días podrán encontrar la grabación en el canal de YouTube de Red Clara. Así que los invitamos ahí para que puedan ver esta presentación y eventualmente otras que hemos hecho en el pasado y que haremos posteriormente que sean de su interés. Muchísimas gracias entonces a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Igual.